El 17 de diciembre, vamos con Guillermo, yo rico mucho cariño de la canción linda con mi gente. Vamos a ver ahí. ¡Uy! ¡Chachachachachachay! ¡Extrador! ¡Uy! 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 Desde la sombra, cordiala, pesata, Rascista, ¡Extrador! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba mención! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese compañito! ¡Vean! ¡Ese compañito! ¡Vean! ¡Vean! ¡Ese mi gaita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Arriba! de la vaina. Arriba, se aprecha el gol. Vamos a la vaina, me parece. Gracias a mi madre. ¡El jugador! Gracias a esta otra próxima oportunidad. Los quiero mucho. Muchísimas gracias, Pachito. Y gracias a esta base importantísima aquí. Gracias también a nuestros líderes. Nuestro candidato a la alcaldía del cantor Nucarista, Guillermo Chirín. Sí, señor. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama Juan? ¿Cómo se llamará tu alcaldía? ¿Cómo? Por favor, a ver. Al señor Miquel, si nos aconeta, por favor. ¿Cómo se llamará tu alcaldía? ¡Gracias! Guillermo Chirín. ¿Verdad que sí? Nuestro alcaldía aquí, tomándose las copitas con los artistas invitados. El cepillo, pastas, al cabo, sí. Agradecer a Pachito, Francisco Econor, Guillermo Chirín, siempre apoyando al talento nacional. Porque local no podemos decir, Zamora, Chinchipe y la provincia de Ordova, Santiago. Estamos en un mundo diferente. Por lo tanto, pero... Carlitos Productions, Audio, Video, Record. ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy, no, no. No, no. Es oír, no. Chau, ¿no?